Señor, a su nombre sea la gloria. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9. A su nombre, Gloria. ¿Lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 9. Ya saben que vamos a leer de manera antifonal, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Del versículo. Gloria al Señor. Aquí está todo, este capítulo está poderoso. El versículo 14. Desde el 14 al versículo 27. Está largo. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, que yo leo un versículo y usted lee en lo otro. A una sola voz. Ven, hermano. Y si cierra la boca, el Señor le va a poner la palabra. Amén. La palabra de bendita del Señor la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Se fueron los últimos chulines que habían por ahí. Y dice la letra, así también, ordenó, ¿qué oído eso? ¿Quién ordenó? El Señor, ¿a quiénes? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Que lo escuchen ahora, porque los que viven del Evangelio, que les gusta el versículo 14, no les gusta el versículo 18. Hay una pregunta que dice, ¿cuál, pues, es mi galardón que, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Evangelio. Me echo a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Me echo a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, como sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Me echo a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me echo de todo, para que de todos modos salve a algunos. No sabéis, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otro, yo mismo venga a ser eliminado. A su nombre, Gloria. Gracias, Señor. Tú, Señor, añadirás bendición a tu palabra, porque es palabra tuya, no palabra de hombre. Dios, en esta tarde, Padre, redargúe a través de la palabra, exhorta, Señor de la gloria, oh Dios mío, consuela y edifica, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, toda pesadez en los aires, oh Dios, toda irreverencia, le echamos fuera por la palabra, Dios. Señor, gracias, porque ya comenzaste a sanar los corazones, sanar las vidas, el alma, Dios mío, sanidades, Dios mío, oh Señor, en todos los cuerpos, de toda dolencia, Dios. Dios mío, en esta tarde, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, Dios mío, y seamos, Dios mío, oh Señor, hacedores de tu palabra, Dios. Dios mío, bendice cada corazón, Señor, en esta tarde, redargúe, Señor, el que fingiendo, Señor, ser evangélico, sea ahí en medio de nosotros, Dios. Dios mío, Espíritu Santo, convéncelo en esta maravillosa tarde de pecado, Dios, te pido que pongas palabra en mi boca, Dios mío, la suficiente y la necesaria, Dios mío, que necesita, Padre mío, el que está caído, el que está desanimado, el que está enfermo, aquel que está divagando sin fe y sin esperanza, en esta maravillosa tarde, se puede entregar y rendirse a tu pie, Padre, en el nombre poderoso del Señor, gracias por la victoria, Señor, te damos en esta tarde, amén y amén. A su nombre, gloria, puede sentarse, alabado sea el nombre del Señor. Pero acuérdese que usted aquí no está en una clase, que aquí yo no le voy a poner 10 en conducta, aquí el Señor le va a calificar y le va a poner 0 por no alabarlo, alaba. Aquí no es la universidad, aquí no es una corte donde se está juzgando a alguien, no, que ahí nadie tiene que hablar sobre el juez, aquí, hermano, usted tiene la libertad que ha recibido por medio de Jesucristo. ¿Cómo por medio de Jesucristo? Sí, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, alabalo, oh, gloria. Ah, aquí está el Espíritu Santo, aquí no se contrita el Espíritu Santo y se deja ahí afuera, aquí lo que se queda afuera son los problemas, amén. Afuera se deja la murmuración, el chisme, alaba, cuando entramos por ahí, lo hacemos con acción de gracia, lo hacemos con alegría, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Ah, y no importa si viene con problemas, hermano, hoy se va sin ellos, ¿cuántos los creen? Ah, a su nombre gloria. Por ahí hay una doctrina y una iglesia que dice, pare de sufrir. Verá que sí, son unos embusteros, mentirosos, y después salen en la televisión. Y qué tenía ustedes, todo eso es un montaje, alaba la gloria de Dios. Por aquí hay una hermana que viene de ahí y aquí se está orando por ella, la gloria del Señor y Dios le está ayudando. Aleluya, porque si ellos dicen, para de sufrir y que ellos son amor, ¿por qué, hermano, no se glorifica al Señor? Aló, ¿cuántos están aquí, hermano? Alaba, es lo mismo, hermano, que las religiones hablan de dioses, de sus dioses o de un dios, pero no hablan del Cristo de poder. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Todas las religiones dicen que llevan a Dios, pero ese falso, la única, amén, que te lleva a los cielos, es tu relación con el camino, con la verdad y con la vida, porque nadie va al Padre sino a través de Él. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. ¿Qué le encanta, hermano, a los predicadores modernos el día de hoy? El versículo uno que le dimos, es el versículo catorce, catorce. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahí ellos predican, hermano, y se lo comen vivo a usted. Le sacan la lana y lo dejan pelado, hermano, trasquilado. ¿Cuántos han visto en algún documental alguna vez? Cuando trasquilan a las ovejas, la dejan sin lana, hermano. Así dejan a esta gente, hermano. Porque ellos dicen, no, es que es bíblico. Pero ahí se quedaron, no siguieron leyendo hasta el 18. Que hay que predicarlo gratis. Gratuitamente. ¿Ya me escuchaste? Solor sanó. Ah. Vaya dare, me estás escuchando. ¿Qué es el Evangelio? Que en el Evangelio son los diezmos y las ofrendas voluntarias. No son cinco ni diez ofrendas. Alábalo, que no es de yes. En enlace. Hay unos que están orando para que los inviten a enlace. A mí me invitaron un día a esto. Y le dije a los hermanos, me fui para San José de Cusmapa. Allá me gané un montón de alma. Allá el diablo tenía a un anciano en una silla, en una cama, en el hospital de Cusmapa. Lo tenía ciego. Lo tenía tieso. Y fuimos para la gloria del Señor. Oramos. Y el Señor comenzó a ver y decía, ¿quiénes son estos? Dice la señora que andaba con él. Ya mira, dice. Y no miraba. Ya se mueve y no se movía. Es que cuando llega el Espíritu de vida. Cuando sople el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él da la vida nuevamente. Si yo me hubiera ido a esa invitación de enlace. Entonces, ahí nomás hicimos hermano, miren. Le quitamos de las manos o de las garras del diablo varias almas. Entonces, alaban la gloria del Señor. Y no me estoy saliendo de la palabra. Porque el apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! Si no anuncio este Evangelio. Alaba. Porque hay muchos evangélicos hermano que no están convertidos hermano. De todos hablan, menos de Cristo. Encuentran a la gente en la calle y no le hablan de Cristo hermano. Hay que hablar hermano. ¡Ay! ¡Ay de usted que no lo predique! Este Pablo era tremendo hermano. No andaba con rodeo. Le dice a Timoteo. En las dos cartas le escriben. En una de ellas le dice, ¡predica tiempo! Y fuera de tiempo. En la otra le dice, ¡hace obra de evangelista! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor hermano? ¿Hace nombre? Pero aquí está poderoso. Que el Señor está ordenando. El Señor a los que anuncian el Evangelio. Que vivamos del Evangelio. Pero Pablo dice, ¡pero yo de nada! De esto me he aprovechado. Pero hay mucha gente que le está sacando provecho. Porque predican el Evangelio por ganancias deshonestas. Alaba. Hacen negocio, mercadería del Evangelio. De las ovejas. Vive o no vive. A su nombre gloria no. Miren hermano, nosotros con humildad lo decimos hermano. Estamos luchando, pero luchando. Contra el quien... Usted está luchando también, porque usted lucha con eso. Pero usted se imagina que es el diablo, no es con la carne. Primeramente que uno lucha. Con la carne. Porque la carne es débil. Y en segundo plano para mí, es el diablo. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo es cualquier cosa. Cualquier cosa es el chihuacabra ese, ¿me entienden? Amén hermano. Pero mi carne es especial. Porque mi carne, si yo no la santifico, no me va a dejar ir al reino de los cielos. ¿Aló? ¿Cuánto me están escuchando? Y la carne conmigo duerme. Conmigo anda. Conmigo camina. Es cierto que esta carne no va a subir allá arriba. Alaba la gloria de Dios. Pero mientras yo esté vivo, gloria a Dios, tengo una gran responsabilidad. Porque la Biblia dice que en la manifestación, cuando Pablo le escribe a Timoteo y en su venida, nosotros le vamos a dar cuenta al Señor. Mientras, hermanos, estuvimos vivos. Y darán cuenta los vivos y los muertos en su manifestación. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. A los corintios, Pablo le escribe y le dice que mientras estuvimos en este cuerpo, aleluya, vamos a dar cuenta a Jehová de lo bueno y de lo malo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, como yo tengo que cuidar esta carne, ¿por qué la tengo que cuidar más? Porque esto, hermano, que usted ve, es hecho a semejanza. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Usted es hecho a semejanza de Dios. ¿Y usted, caballero? ¿Verdad que sí? Y usted, queme esa carne de vez en cuando, la meten en el asador del Espíritu. ¿Ah? No me conteste, gloria del Señor. Pero es necesario hacerlo. Que la carne la metamos al ayuno, a la oración. Porque para usted dar el paso siguiente y enfrentarse al diablo, el que no ayuna y no ora, tiene problemas. Porque el género de los demonios, el género de los diablos, eso no sale si no es con ayuno y con oración. Alaba lo que no es de Dios. Pero esta carne no quiere ayunar. Esta carne no quiere, hermano, someterse a Dios. No, es más, le voy a decir ahora, los que anuncian el evangelio y viven de ellos, no se someten a Dios. Porque lo que más hacen en sus sermones que ellos dan, es pedir. Y no para los pobres, es para ellos. Claro, si ellos son como el diablo, pobre diablo son ellos. ¿Me entienden? Que ellos, el oxígeno de ellos es el money. El oxígeno de ellos es el dinero. El Dios de ellos es el Dios. El Dios que tiene la asna mende. ¿Cómo es? Ana mende, que es el Dios mamón. Que dice que los billetes hablan. Ah, qué payasada más grande, hermano. Aunque sale la figura del más grandote, de los de 100 dólares, yo le llamo los cabezones. Ah, que son los que le gustan a ellos. Ellos tienen ojo y boca, pero ven, no miran ni hablan. Pero hay un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Que si usted clama, si usted pide, usted, hermano, va a recibir del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden alabar a Jehová, hermano? Y Pablo no sacó provecho de eso. Los que, hemos leído un poquito de la palabra. Ahora, la Biblia dice que Pablo se vio en ciertas ocasiones, porque tenía una profesión, conocía algo, el hacer tiendas. De vez en cuando, Pablo, para no ser carga de las congregaciones, de los hermanos, se miraba en el trabajito de hacer sus tiendas y las vendía. Todos alaban la gloria del Señor a su nombre. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que Pablo no era vago. Y estos quieren vivir del Evangelio. Alaba al Señor. Y lo más terrible es que usan el nombre de Dios. Aquí hay gente que hace años atrás, ellos usaron el nombre de Dios. Y agarraron a un hermano o una hermana, así dice Jehová, sierva, siervo del Dios Altísimo. Jehová me habló y me dijo que esta palabra era para ti, que esto es para ti. Te viene esto, te viene lo otro y todavía lo siguen esperando. Todavía no llega lo que le dijeron que le iba a venir. Alaba a los que no ven de eso. Hay unas que le dijeron, el Señor tiene tu marido. A otros le dijeron, Él tiene tu mujer. No vinieron esos hoy. A otros le dijeron, el Señor tiene un gran ministerio para ti, hermana. Así me dice el Espíritu Santo de Dios. Pablo era un hombre de Dios que nosotros sabemos por la Escritura que el apostolado de él lo recibe por revelación. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y estos desgraciados, ¿qué revelación han recibido? Ninguna. ¿Por qué ha venido, hermano, a ungirlo un profeta del diablo que viene de allá? Llámese Motesi, llámese el que se quiera llamar, que dicen que viene de Israel, que viene de un lugar y lo ponen como que fuera un Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia a mí me dice que nosotros tenemos la unción del santo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Que ya no hay más profetas. Lo que hay son un montón de embusteros, de mentirosos en el día de hoy. Hablando un montón de mentiras. Todos alaban la gloria del Señor. Y aquí hay gente que se ha molestado en la iglesia. Y gente que se ha molestado en el Facebook. Porque nosotros hemos desenmascarado a un montón de falsos. Gente, hermano, que como la gente no se rosa con ellos, no conocen. Y como la gente, eso es lo que, hermano, no hace, no practica, no le pregunta a Dios. El cristiano que no ora y no le pregunte a Dios, no le pregunta nada. Vive un evangelio, hermano, cotidiano. Un evangelio, hermano, sin presencia de Dios. Un evangelio mediocre. Son cristianos, aleluya, gloria al Señor, del montón. No, hermano, usted debe de entender que el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de gloria, te dice, en cuanto tú lees la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes, grandes, grandes y ocultas. Las iglesias esas, hermano, no les enseñan a orar, solo les enseñan a trabajar. Ahora mismo, vamos y hagamos un recorrido por diferentes iglesias. ¿Qué es lo que usted va a encontrar? El Maxi Palía ahí adentro. Aquí es cierto, yo vendo, mi esposa vende agua por el calor que hace aquí, hermano. Pero aquí no vendo yo pinturas, celulares, no vendo pantalones, no vendo ese montón de cosas. No vendo, como en otros lugares, tomate, cebolla y todo. Es más, y le voy a decir algo, la gente lo tiene que poner de su bolsa. Eso, y todo lo que salga de ganancia, se lo tienen que dar a Solórzano, se lo tienen que dar al otro, al otro, a Valladares, al Ábalo. ¿Cuál es el miedo? ¿Usted tiene miedo, hermano? Ábalo, que no es de eso. Ellos son los fariseos de hoy. En aquel tiempo, atacaban al Señor, y ellos dicen ahora, no escuchen esa radio. No vayan a la vigilia del camino de santidad. No vayan al ministerio, Cristo vuelve, cuando hace campaña. Porque ellos saben, cuando esos miembros vienen aquí, el Señor, por medio de la palabra, y del mover del Espíritu Santo, no nos estamos vanagloriando, estamos hablando la verdad, el Dios de paz, a través del Espíritu Santo, le abre los ojos, le rompe el velo, le quita la ceguera espiritual. Y ellos, hermano, hacen una comparación de lo que le dicen allá, y lo que oyen aquí. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? Y la gente rápidamente se da de cuenta, gloria a Dios, que hay una diferencia tremenda. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuánta gente aquí, hermano, hay, que ha escuchado radio rica, y está, hermano, en su casa, o está en una de las iglesias de sana doctrina, porque ellos entendieron que no estaban en la verdad. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? A su nombre sea la gloria. Por eso yo exhorto, hermano, a un montón que están aquí congregados, que saben palabras, que conocen profecías, que tienen teología, que tienen homilética, que tienen hermenéutica. Porque muchas veces, hermano, quizás yo no tenga lo que ellos tienen en homilética. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tengo la valentía de predicar la verdad. Y ellos que conocen tantas cosas, no quieren, aleluya, alzar la voz a los cielos, y denunciar el pecado, denunciar la injusticia, y aclarar, y hablar la verdad. Ojalá van la gloria al Señor, hermano. Su nombre sea la gloria. Por eso Pablo se preocupó, porque ese hombre era osado. ¿Entienden? Una persona que es osada, o una persona intrépida, que no lo para nadie, hermano. Nadie. Y habla, le habla al Rey, como le habla a un menesteroso. Con autoridad, con la verdad, con amor, y con misericordia. Todos alaban la gloria del Señor. A su nombre. Porque hay predicadores aquí en Nicaragua, que tienen la oportunidad de estar al lado del presidente, de los magistrados, y son un montón de aguados, que no le dicen la verdad. Sí, hermano. Y sabe una cosa, que me atrevo a decirle, no para oscurarme, ni para adular al presidente, que yo creo que el presidente tiene más discernimiento que ellos. Sí, hermano. De verdad. Porque el que no habla la verdad es un cobardo. El que no habla la verdad es un hereje. Alaba a los que no es de yeso. Porque la verdad es Cristo y no lo está anunciando. Alaba a los que no es de yeso, hermano. Usted le hablaría desde aquí, de la radio, no me está escuchando. Me escuchan todos sus asesores. Ahí está gritando eso. Ahí está diciendo que te convierte. Claro, señor presidente, usted necesita convertirse al evangelio. ¿Sí o no? Y yo le voy a decir algo. Las piedras de tropiezo que habla la Biblia, se convierten en esos asesores religiosos que tiene, entre ellos, todo eso como Casco, Osorno, Sictuyoa. Pastor, se va a meter a problemas. Yo digo que vine al evangelio, estoy en problemas. Porque no me puedo callar. Tengo que hablar la verdad. Usted que anuncia el evangelio, ¿por qué lo está anunciando? No es para que sea libre. Yo tengo que hacer uso del poder del evangelio. Porque el evangelio es poder, ¿para qué? Para salvación. Si no lo anuncian, si no digo la verdad, ¿cómo se va a salvar el presidente? ¿Cómo se va a salvar la primera comisionada? ¿Cómo se va a salvar la alcaldía, Daisy Torres? ¿Cómo? ¿Cómo se va a salvar Julio Avilés, que es el jefe del Estado Mayor? ¡Alábalo! ¿Cómo se va a salvar Roberto Rivas, que es del Consejo Electoral? ¿Cómo? ¿Cómo se van a salvar esos diputados? ¿Usted se ve ahora en el mismo, en el mismo ahora que estamos viviendo? ¿Cuántos se están vendiendo? Este aparece en un partido, de luego aparece con los sandinistas, se viene de los sandinistas y va al otro, hermano. Usted debe de entender algo. Yo no soy político, pero tenemos que mirar las maquinaciones, los movimientos que el diablo está haciendo. Porque usted sabe que la Biblia dice que el que pone los presidentes, que el que pone los reyes, se llama Jehová de los ejércitos. Pero hay un pueblo clamando para que gobiernen los justos, los justos. Porque cuando gobiernan los justos, el pueblo se goza, el pueblo se alegra. Pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime, el pueblo sufre, el pueblo llora, el pueblo pasa calamidades, nuestros hijos vienen para arriba, esa generación, aleluya, que le vamos a dejar. Tenemos que orar, enseñarle a orar a esas personas. Por eso yo anuncio el Evangelio, y digo que hay que orar sin cesar, y yo lo debo de hacer primeramente. Por eso si usted es cristiano, tiene que orar sin cesar, no desmayar en la oración, orar en todo tiempo, bendecir a Jehová en todo tiempo, estar en su casa de oración todos los días. Oh, gloria al Señor, y no mil fuera de ellos. A su nombre gloria. Alaba a los que no estén de eso. Y vuelvo con el presidente, porque él mira eso, que se le acercan a ellos, que son, entre comillas, reverendo, apóstoles, profetas, entre comillas. ¿Sabe cómo lo ve él? Como una piedra de tropiezo, que no lo dejan entrar al camino. Porque ya el presidente, ya se ha dado cuenta que son hipócritas. Que a ellos lo que les interesa es el billete. Porque le voy a decir algo, yo he estado en dos gobiernos, en varios gobiernos, pero el más fuerte, antes de los sandinistas, que era el somocismo. ¿Cuántos somocistas cambiaron la foto grande que tenían de Somoza por la de Daniel Ortega o por la de Sandino? Así mismo va a pasar, y así mismo pasa cuando hay un partido que vence al otro, cambia el hombre que era, amén, con este anciano, ¿cómo se llamaba? Gloria a Dios. Amén. Lo cambiaron cuando vino el otro, alaba la gloria de Dios. Vino Arnoldo Alemán, quitaron a Alemán y pusieron a Daniel Ortega. Cuánta hipocresía, cuánta falsedad, gloria a Dios. Y el problema es que dentro del cuerpo de Cristo hay quienes son del partido liberal, hay quienes son del partido sandinista, alaba, pero si usted es sandinista, aleluya, cuando pierdan los sandinistas, no cambie la foto de Daniel Ortega, alaba. Por eso yo no pertenezco a ningún partido, alaba la gloria de Dios, por eso estoy en Cristo, por eso le hago campaña a Cristo, oh gloria de Dios, porque no lo voy a cambiar, no voy a cambiar a Cristo, alábelo, alábelo. Sandinista, yo estaba sentado ayer en el hospital Bautista y crucé mi canilla así de frente y dice, principio Bautista y comencé a ver siete pasos que ellos tienen. Dentro de ellos el séptimo era que la iglesia no tiene que ver nada con el Estado. Todos alaban la gloria del Señor. Y comenzaron a ver, a ver, a leer los versículos bíblicos en Mateo y si usted tiene que pagar impuestos, no sea ladrón, páguenlo, porque Cristo pagó sus tributos, ¿sí o no? Y estaba palmado. ¿Quién estaba con Pedro? Pedro ve y saca un pescado y había que cosa y qué decían una cara y el otro es lo que es de Dios y lo que es del César es del César. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Los que de la tierra es terrenal, los que es del cielo viene de Dios. entonces si usted debe pague los tributos, pague los impuestos. Se quedaron callados ahora. ¿Usted cree que yo no me doy cuenta que los mensajes a mí me los me los graban y los oyen? pero al final no tiene nada que acusarme ni por qué demandarme. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó a mí por medio de la palabra habla la verdad porque nada se puede contra la verdad si no es con la verdad hermano. y dije que desde que vine al evangelio comencé a tener problemas porque traté siempre traté y sigo tratando todavía de seguir en la verdad y una verdad le voy a decir a la iglesia que no han sido los de afuera los que me han querido sacar del camino no son los de afuera a los que me quieren ver arrastrado no, no son los hermanos entre comillas dentro de esos hermanos hay ministros pero yo no sé de quiénes son ministros si son del diablo son de Dios porque ningún ministro de Dios desea la caída de nadie alaba alaba la gloria de Dios el Señor me habla a mí en la palabra y dice déjalos déjalos que ellos son homicidas porque el que no ama a su hermano aló aquí hay un montón ahí hermano que han querido cerrar la radio son homicidas no aman a sus hermanos ellos tienen la radio tienen los canales de televisión por ejemplo un enlace con el infierno ahí está el canal 21 ellos doctrinan ellos pero nosotros no podemos callarnos este es el tiempo que más debe de hablarse de la verdad más se debe hablar del evangelio puro cuantos alaban la gloria de Dios yo creo que este es el tiempo aleluya de que hay que predicar a tiempo fuera del tiempo alaba al que vive y permanece para siempre mire hermano nacimos en el año 92 como ministerio camino de santidad y Dios nos ha ayudado y Dios es testigo que con nadie competimos ni hemos competido es más yo le voy a decir algo como lo dije el otro día ni con el diablo estoy compitiendo yo ¿sabe por qué? porque el diablo ya fue vencido y yo no puedo competir con alguien que ya lo vencieron alaba al que vive y permanece para siempre a su nombre sea la gloria yo estoy compitiendo con este mundo con la vanidad de este mundo Salomón lo dijo que todo lo que está debajo del cielo es vanidad vanidad de vanidades que bueno hay fuera de aquí hermano o fuera de Cristo que bueno usted va a encontrar si todo es viejo hermano como el diablo alaba no hay fuera de Cristo no hay nada bueno hermano lo que pasa es que hay gente aleluya que no disfruta el evangelio porque todavía no está convertido porque yo fumé marihuana cocaína y toda esa basura a mí no me hace falta nada de eso hermano nada ni el mejor whisky ni la mejor vodka nada de esa basura hermano hoy lo que yo tengo es hambre hambre de la palabra hambre de la palabra ¿sabe por qué? porque quiero darle palabra a otros que no quieren leerla alaba la gloria del Señor y el que no lee la palabra y solo la oye es un procesamiento que él hace malo alabado sea el nombre del Señor hay que leer la palabra hay que comerse el rollo alaba la gloria de Dios es cierto que el rollo es amargo al principio pero después se vuelve más dulce y más dulce que miel de fanal cuánto alaban la gloria del que vive y permanece para siempre ay santo de la gloria a su nombre gloria dice Pablo que se hizo hermano judío se hizo débil para ganarse a los judíos se hizo a los de la ley para ganarse a los de la ley a los que estaban sujetos a la ley se hizo a los que andaban sin ley alaba la gloria de Dios así andan un montón aleluya que cuando le habla la palabra o cuando le habla cosa de la ley eso es la ley le habla de de la palabra de la gracia los de Dios aleluya no te aceptan nada Pablo se hizo amén a todos esos niveles para ver dice él si se ganaba a uno o salvara a algunos cuantos alaban la gloria del Señor y dice Pablo en el 23 y esto hago por causa del evangelio para hacerme o partícipe de él del evangelio participante participaba alaban la gloria del Señor y cuantos conocen el evangelio pero no participan del evangelio aló que a mi Dios no me ha llamado está bien no te llamó pero te escogió alaba si o no ay yo a mi me escogió Dios pero cuando el Señor dice participa del evangelio cual es lo primero que hay que hacer servir alaba y no estoy en contra que tú quieras predicar pero hay que servir de la manera que sea hay que servirle al Señor yo le decía ayer a los hermanos en una reunión desde que vine al evangelio yo entendí que no era para estar sentado en una silla hermano comencé en las calles ahí predicarle al que encontraba camino de oriente los transvestis las prostitutas ¿por qué hice eso? porque el Señor me dijo predica mi palabra yo era un vago drogadicto vicioso pero la Biblia se cumple que lo más vil y lo más menospreciado es lo que escoge el Señor y me hacía una mano así predica mi palabra comencé en las calles las calles ahí hermano donde usted no tiene idea la tentación decirle a una prostituta hay un Dios que te ama se me desnuda pero no pasaba nada había protección divina del cielo porque yo no iba porque yo quería ir a mí se lo digo hermano de corazón cuando yo estaba joven me acosaban los homosexuales y me caían mal mi esposa es testigo todavía no me había venido con ella en matrimonio y yo hasta los golpeaba y el primer lugar donde Dios me manda a predicar es allá a la plancha punta y plancha por la universidad la UCA ahí donde se mantenían un montón de homosexuales transvestis ahí en el hospital militar ahí se mantenían otra pandilla y ahí allá viene el pastor decía todos los gays pastor me llamaban a mí y Dios es testigo hermano yo le decía hábleme como hombre así es y te voy a llamar por tu nombre no te voy a llamar por Shakira porque usted sabe que usan nombres así ya y le hablaba como hombre ahí me llamó el señor a predicar luego me trasladó a la cárcel modelo y yo estaba obedeciendo para la gloria de Dios pero hay evangélicos hermanos que quieren predicar donde ellos quieren mire hermano me dijo un evangelista y donde están yendo a predicar allá al camino de oriente y un día fue y la otra semana vio volvió a ir y había una muchacha de 19 años una joven que se estaba prostituyendo pero era una jovencita hermano que no había que pedirle nada carnalmente hablando y este varón cuando comenzó a hablarle la carne no lo pudo ayudar hasta el día de hoy hermano con tristeza lo digo no se volvió a levantar ese hombre porque fue un lugar donde Dios no lo mandó usted no tiene idea de lo que yo tuve que soportar esta carne hermano y un día me iban a ganar la batalla porque querían un culto todita las muchachas esas ahí por San Luis y orando al Señor como hago di mi palabra y me dijo el Señor tranquilo siervo lleva a tu esposa alaba y ahí está la hermana Iliana que no me deja mentir vamos le digo a medio día el culto cuando llegué ahí por la Reina de San Luis hermano como 14 muchachas ustedes saben que esas muchachas no son feas las que se ponen ahí porque el diablo no deja poner una visca una gorda una renca no prostituye ese tipo de gente el diablo te pone sirenas violines ojos verdes ojos amarillos azules y cuando me ven bajarme a mi ven bajar a mi esposa vengo a hacer el culto nosotros te queríamos sola pues te equivocaste chupacabra le digo porque yo soy casado y tengo mi esposa alaba la gloria del Señor el que tiene oído y predica use la sabiduría no se mueva solo hello Dios lo guarda uno hermano y así hermano un día Dios me sacó de allí me sacó de la cárcel y me trasladó para acá a predicar su palabra y aunque yo haya venido aquí y haya ciertas comodidades no dejan de haber aflicciones y luchas por eso el día viernes que fui allá al sauce fuimos a presentar de manera oficial la junta directiva al pastor de esa congregación alabados el nombre poderoso del Señor y fuimos para allá alabados el nombre del Señor hicimos lo que teníamos que hacer porque no crean que porque ya estamos aquí estamos creciendo no dejan de haber ataque no había llegado ni al empalme del apacentro para agarrar para mal paisillo cuando la llamada tu papa está en cuidado intensivo en el hospital militar y lo tienen con un montón de alambre y un montón de tubo me turba la noticia pero yo he predicado que mi Dios es más grande que la enfermedad que el problema cuantos alaban la gloria del Señor y me fui hermano al trabajo de Dios y lo hice regresé y los hermanos me ayudaron a orar cuando llegué al hospital militar en la noche mi padre ya no estaba en cuidados intensivos mi padre estaba en una sala de recuperación riéndose hablando y una anciana me dijo a mi cuando usted llegue a Managua su papá hasta va a hablar con usted y se va a poner a reír esa ancianita que Dios la bendiga gloria a Dios pero me dio esa palabra y así ocurrió yo regresé con el hermano Félix ah no no fue el hermano Félix fui con mi esposa pero anoche fue el hermano Félix la segunda noche que fui a verlo y está tranquilo ahí está recuperándose habla se ríe y yo me gozo hermano porque yo sé en quien he creído hermano todos alaban al Señor a su nombre alaban los que no es de Dios hermano y anoche que estaba donde mi padre antes de llegar me llama un evangelista que tiene el mismo problema del corazón y que está en el hospital bautista y lo digo para que ore por el hermano evangelista Harold Celedón que está en el hospital estaba en el hospital bautista pero anoche mismo salió está en su casa pero hoy le hablamos en la mañana y la presión se le volvió a subir yo le voy a decir algo hermano cuide su salud cuide quizá muchos dicen miren el pastor lo tiene flaco la azúcar yo no soy bobo hermano con estos calores hello yo sé que es rico el mondongo la sopecola y todas esas cosas hermano pero mi salud es primero hay hermanos que me han dicho pastor queremos tener pastor para 10 años más o más o más años entonces me tengo que cuidar por otra cosa principal que es la principal ¿sabe cuál es? la que dice el Señor a través de la palabra ¿que yo soy templo? ¿de quién? ¿ah? la Biblia dice que el reino de Dios no consiste ¿y por qué está comiendo bastante? mira que está gordito ¿ah? se tira un hot dog de entrada y uno de salida ah, nacatamales oiga yo ya no como porque antes profetizaba y profecías nacatamalera ahora ya no lo como hermano amén hermano ahora me como el rollo la palabra del Señor que ahí está la revelación ahí está la palabra salvación ahí está el poder la palabra es pan de vida es medicina a nuestros huesos ¿cuánto pueden alabar al Señor? hace un hombre gloria oh mi alma te alaba Jesús ¿ah? usted predica gratuitamente el Evangelio a usted no le va a hacer falta nunca nada pero si usted comienza a pedir por él la palabra por lo que usted hace porque lo que usted y yo hacemos lo hacemos por la misericordia de Dios hermano la Biblia dice y hablaba con una hermana esto que voy a decir que nosotros hermano recibimos de Dios cosas y no las merecemos porque nosotros hermano siempre hemos sido malagradecidos aló quizás ahora no pero en otro tiempo fuiste malagradecido ¿ah? era de los nueve ¿cuáles son los nueve? ¿ah? vos supuso de los nueve en los nueve malagradecidos que no regresaron a darle gracias a Cristo solo el uno nada más ¿ah? verá solo uno pues yo soy de eso decime ¿entendés? yo soy de ese el único que volví agradecido con el Señor a su nombre sea la gloria hermano poderoso Dios hermano alábelo goces hermano yo me gozo hermano el Evangelio hermano todos alaban la gloria del Señor a su nombre usted como está corriendo ¿ah? se está teniendo en esta carrera está sabiendo correr corre de manera legítima ¿ah? con paciencia porque si usted se desespera cae en el desespero y va a correr gloria al Señor y se va a cansar es mejor esperar en el Señor a su nombre sea la gloria hay una palabra profética en Daniel capítulo 12 versículo 4 habla del tiempo del fin y yo considero que para estos días esa palabra en Daniel capítulo 12 versículo 4 estamos hablando del tiempo del fin dice en aquel día muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará ese es para nuestros días ¿si o no? pastor Mario pero si Cristo no viene yo considero hermano lo que están leyendo y siguiendo la noticia allá en Jerusalén ya está cerca para hacer para hacerse los sacrificios yo creo que un día de esto vamos a hablar de eso hermano Donald va a dar una conferencia acerca de ese tema de los acontecimientos finales que se están viviendo allá pero lo cierto es que correrán mucho o correremos mucho de aquí para allá ¿cuántos alaban la gloria del Señor? ahora dice más algo y la ciencia se aumentará hace 30 años no es igual al día de hoy antes no habían celulares hace 30 años o habían no habían viper ¿cómo ha venido toda esa situación? todo ha cambiado ha venido cambiándose porque esa palabra profética ¿cuántos alaban la gloria del Señor? Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta el capítulo 2 versículo 5 un buen soldado hablando de un buen soldado y dice y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítima mente a su nombre gloria y aquí hay mucho que decir aquí hay mucho que decir porque hay muchos que están corriendo pero no lo están haciendo legítimamente porque ellos corren engañando a otros engañando a la esposa a los hijos al esposo engañando a la iglesia a los pastores pero a Dios no lo puedes engañar entonces corres el peligro de ser descalificado en esta carrera y no recibir la corona pero yo le doy gloria a Dios por la palabra que pone en el antiguo testamento el Espíritu Santo el evangelista de aquellos días como se llamaba el evangelista del antiguo testamento a los a los que estudian Isaías como dice Isaías en el capítulo 40 versículo 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán que lo escuche el diablo hermano que lo escuche el hombre de Dios vas a correr en este tiempo final pero no vas a correr con tu fuerza vas a correr con la fuerza de Dios aleluya correrá porque tú estás esperando al Señor vas a correr y no te vas a cansar vas a caminar y no te vas a fatigar oh mi alma alaba la gloria del Señor porque andaremos llevando la semilla alabado sea el nombre del Señor con lloro pero volveremos con gozo con alegría trayendo las gavillas en nuestras manos dándole aleluya la gloria a Dios entendiendo que Dios nos va a dar la victoria en este tiempo final que aunque corramos no nos cansaremos que aunque caminemos llevando este glorioso evangelio aleluya no nos vamos a fatigar ni de día ni de noche aunque pasemos por los ríos los ríos no nos van a negar aunque pasemos por el juego el juego no arderá en nosotros a su nombre póngase de pie iglesia que tenemos santa cena y una boda alaba la gloria del Señor despierte si está dormido alguien ahí despierte dejen de subir hombre dejen de tocar vengan para acá los músicos suelta hombre las manecillas ahí chaval varidad hombre todo estaba bien hermano miren pero cuando se habla de las cosas hermano del Señor de la verdad el enemigo hermano siempre usa las personas que se quieren dejar usar por él yo he creído que aquí hay que dejarse usar de Dios en el evangelio si usted se deja se deja usar por el diablo es porque usted no ha nacido del agua y del espíritu hermano amén hermano todavía hay rebeldía hermano no hay sujeción hermano todos se quieren oír hermano aquí lo que tienen que oír es la palabra tienen que oír de Cristo la verdad estaba porque que tal si yo digo no no toquen los músicos y ya está ah si porque a veces pensamos que es la guitarra o el piano o son las congas que es la palabra de Dios la que tiene que hacer efecto en los corazones hermano es cierto que la alabanza tiene mucha importancia hermano poder en la sangre de Cristo hermano y este tiempo es la tarea más difícil para nosotros los pastores de educar y de darle formación a la gente porque cada quien quiere hacer lo que le da la gana hermano pero yo entiendo algo hermano que el tiempo se va a poner difícil pero también no vamos hermano a dejar de usar la autoridad de parte de Dios amén hermano porque aquí ni yo puedo hacer lo que yo quiero hermano ni nadie aquí se tiene que hacer como cantábamos hace un momento amén hermano lo que el Espíritu diga eso se hará yo le voy a decir algo no es mi predicación la que ministra es la palabra de Dios no es la música la que nos administra es el Espíritu Santo cuidado cuidado cree que por la guitarra por la batería alaba hay poder en la sangre de Cristo hermano habrá algún valiente que se quiera reconciliar con el Señor voy a retomar las palabras del apóstol Pablo hablando de la iglesia de los corintios cuando iba a celebrar en la Pascua la Santa Cena dice porque yo recibí del Señor lo mismo que le fue enseñado él lo había recibido al Señor hablando de la Santa Cena pero Pablo recomienda algo y dice de que no se puede tomar de manera indigna la Santa Cena del Señor sé por el Señor que aquí hay personas que necesitan arreglar su vida delante de Dios no puedes seguir viviendo esa doble vida que estás llevando hasta el día de hoy deja ya de fingir deja ya hermano de engañarte tú mismo Dios no puede ser burlado si ha fallado que cuesta reconocer hermano sé sabio la Biblia dice que el que reconoce y se aparta alcanza la misericordia de Dios aquí hay personas que necesitan arreglar su vida con el Señor has oído la palabra que hay un cielo que ganar hay un infierno que perder la salvación no viene por los hombres ni por nadie hablando humanamente la salvación viene de parte de Jesucristo a los hombres de Dios por medio de Jesucristo quizás tú has fallado hoy es tu día que te puede poner a cuenta con el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob no le sigas dando lugar al pecado a la carne no sigas postergando el reconcilio tuyo con el Señor porque hay gente que dice mañana mañana cuando venga Manuel Rodríguez cuando venga y que tal si no te da tiempo a reconciliarte porque tal vez venga una semana después y pueda pasar algo hay una vida que pasa al frente hay un valiente aquí hay personas que saben que necesitan reconciliarse con el Señor y a veces hermano no sé que es lo que esperan pero no te preocupes que yo soy paciente porque sé que hay personas que tienen batallas allá atrás yo le pido a la iglesia cierre sus ojos y pídele a Dios por la alma que aquí están mire como están pasando mire como están pasando la alma salga de ese lugar hermano que el tiempo de su llegada de su venida es corta arréglese con el Señor no es con el Pastor es con el Señor esta preciosa tarde el Señor te ha dado esta oportunidad y este día para reconciliarse con el sea sabio sea inteligente venga a los pies del Maestro venga Jesús Cristo venga salga de ese lugar y dígale Señor aquí estoy me rindo a tus pies reconozco que he pecado contra ti y contra el Señor que lindo salga de ese lugar el resto de la iglesia que está bien con el Señor levante sus manos cierre sus ojos y adore a Dios que el Señor va a comenzar a tocar la alma va a redarcullir va a convencer avanzó oiga por el poder de su amor si usted temeroso de Dios si usted tiene oído para oír usted lo sabe que necesita y es apremiante que usted se reconcilie con el Señor cosas terribles le pueden pasar no estoy declarando juicio no estoy amenazando a nadie no cuando las personas cierran su oído cierran su corazón y la Biblia dice no endurezcáis vuestro corazón las fuerzas no vendré y me levantaré como las águilas por el poder de su amor vengan al altar reconcílese con Dios en esta tarde aquí estoy perdóname Señor ver mi cara a cara a amor Señor y conocer así después de esa alabanza del paso de obediencia hermano con gloria prepárame Señor prepárame Señor gracias Señor por la salva suelta a los diablos suelta a los diablos suelta a los hombres suelta a la voluntad ahí en los hogares aquel que se quiere reconciliar llame a Radio Rica por el poder allá en Ciuna a través de la voz evangélica llame a la radio y denos nombres llame a la radio con tu amor oh Señor oh Señor oh Señor y tómame cerca quiero estar por la salva salga de esa silla y al esperar nuevas versaciones oh gloria siguen pasando las almas tócalo Señor hay lágrimas hay llanto hay quebranto el Espíritu Santo el Espíritu Santo está tocando las vidas por el poder de amor salga corriendo de esa silla aleluya gloria a Dios y cúbreme con tu amor rodeame oh Señor oh Señor y tómame cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo ven en él y me levantaré como las águilas por el poder de su amor hacemos el último llamado hermano en esta tarde usted tiene una batalla y una lucha y sea sabio inteligente si todavía usted quiere salvar su alma salga de esa silla hermano no es justo hermano que usted menosprecie el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario salga hermano reconozca hermano reconozca que usted está aquí porque el Espíritu Santo de Dios lo trajo y lo trajo con un propósito porque él quiere que en esta preciosa tarde su alma no muera sino que su alma se salve gracias por esa vida que está pasando Dios bendiga esa otra vida que está pasando hermano hermano si usted quiere salvarse hermano sea sabio yo podría pasar 40 minutos más haciendo el llamado pero si usted no quiere es cosa de usted pero si usted tiene temor de Dios hermano y oyó como abacu la palabra de Dios y oyó he oído tu palabra oh Jehová y temí salga de ese lugar hermano el propósito de Dios es salvarle siguen viniendo más algo hay 29 vidas hermano una más 30 31 vidas hermano no importa que usted haya caído la Biblia dice que el justo cae y Dios lo levanta adorarle yo entro a honrar al yo soy yo es hermano adore al Señor te adoro a ti levanta las manos y adórelo y Dios te adoro él es digno de ser adorado por todo te adoro 33 vidas hermano pues tu nombre es santo santo Dios pues tu nombre es santo 35 vidas de Dios adóra yo entro al lugar más santo a través del correo de Dios díselo y vengo tan solo y vengo tan solo a adorarle yo entro a honrar al yo soy yo entro al lugar más santo 40 vidas a través del cordero de Dios vengo tan solo a adorarle vidas tocadas por el poder de Dios gente postrada llorando yo soy y Dios te adoro adoro a ti que lindo adórenlo adórenlo él está aquí en esta hora en su presencia se puede sentir te adoro a ti te adoro te adoro alza tu voz y Dios te adoro a ti que lindo hermano te adoro a ti él es mi adoración y Dios te adoro y yo soy su adoración te adoro gracias Señor te adoro a ti adoremos Dios te adoro a ti te adoro te adoro te adoro a ti y pues tu nombre es santo santo Dios cuarenta y una vida pues tu nombre es santo santo Dios pues tu nombre santo 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 Dios y Dios te adoro adoro a ti te adoro te adoro a ti yo te adoro te adoro a ti adoro a ti Dios te adoro a mí, te adoro, te adoro a mí Pues tu nombre es santo, santo mío Díselo, pues tu Dios es santo, santo Dios Cerramos el llamado, hay algún valiente más, sea hombre, sea mujer, joven Que pase aquí adelante hermano Tenemos 41 vidas hermano, la gloria es del Señor Habrá el 42 que diga, ya me decidí Y cantamos la canción, si toma la decisión ¿Cuál pastor? He decidido seguir a Cristo Alabe, 42 vidas, mire, habrá otra más Denle un aplauso hermano, mire, 42 almas Ni una alabanza oigo Si la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos ¿Qué pasó aquí hermano? Yo tuviera un minuto de alabanza Yo tuviera, yo tuviera Mantuviera la alabanza ahí hermano Por esa alma Porque cuando yo me convertí Muchos aplaudieron por la conversión de mi alma Por el reconcilio Aleluya, que estén haciendo varios aquí Hermano, alabe a Dios Alabe con gozo Que diga a usted Gracias Señor Que has tenido misericordia De los que se reconcilian Y de los que aceptaron en este día A su nombre Todavía hay alguien más ahí Que esté ahí el martes Amén Amén